Desde la Cámara de Comercio, ahora nos vamos a trasladar al Cabildo Distrital, porque hace pocos minutos culminó la rendición de cuentas del primer semestre del año en el Consejo de la Ciudad. ¿Cuál fue el resultado? Se lo preguntamos a Carlos Guerrero. Carlos, adelante. Así es, Mayra, pues hace unos minutos finalizó la rendición de cuentas acá en el Consejo de Bogotá. Diferentes concejales de los diferentes candidatos de partidos políticos estuvieron presentes e hicieron la rendición de todos los acuerdos que fueron aprobados en este semestre de 2015. Precisamente me acompaña el secretario general del Consejo de Bogotá, el doctor Dagoberto García, para que nos cuente un balance de cómo aconteció esta sesión. Doctor, bienvenido a Noticias Capital. Muy buenas tardes, muchas gracias, Carlos. ¿Cómo están? Pues sí, el día de hoy, en cumplimiento del acuerdo 151 de 2005, se hizo la rendición pública, de cuentas por parte de los señores concejales de Bogotá, de las distintas bancadas que se encuentran acá en el Consejo de la Ciudad. Pues como principal, hay 255 proyectos de acuerdo erradicado, de los cuales 17 son acuerdos de la ciudad. Entre los principales proyectos, entre los principales acuerdos sancionados por el señor alcalde, tenemos el de el acceso gratuito al personal uniformado de la Policía de Bogotá, tenemos el de la prevención y promoción del cáncer de cuello y uterino, y tenemos también un proyecto muy importante de política pública de mujer y género, y otro proyecto que promueve la música cristiana en Bogotá, que se llama Bogotá Gospel. Pues precisamente en la nota que les presento a continuación, les hacemos un resumen de los principales acuerdos que se debatieron esta mañana, acá en el Consejo de Bogotá. Veamos. Durante la mañana, los cabildantes de los diferentes partidos políticos, se reunieron en el Salón Rodrigo Lara Bonilla, para rendir cuentas de los acuerdos distritales logrados en el primer semestre del 2015. Uno de ellos tiene que ver con la adopción de alineamientos de la política pública de mujeres y equidad de género en el distrito capital. Iniciativa de las mujeres de todas las localidades de Bogotá, mujeres de base, mujeres que han venido representando como juntas de acción comunal, lideresas en las diferentes localidades, y ellas trajeron a la bancada de mujeres esta iniciativa. Esta iniciativa que hasta ese momento era un decreto de la ciudad, pero se quiso darle fortaleza y piso para que no se fuera esta fortaleza de esta política, con el gobierno, sino que se quedara ahora en la ciudad. Otro de los temas, el cual tuvo una alta recepción por los concejales de varias bancadas y que fue aprobado, es el libre acceso de personal de la Policía Nacional en el Sistema Integrado de Transporte Público. Vale la pena señalar que sobre este proyecto hubo una discusión. ¿Quién asumía los costos de que esos policías entraran gratis al sistema? Y el Consejo fue muy claro en que aprobaba este proyecto siempre y cuando no tuviera ningún costo adicional para el distrito, porque los operadores privados también se benefician de que haya más policías y más seguridad. Y ligado a este tema está la implementación de un sistema tecnológico de seguridad en el servicio de transporte público. Fue aprobado ahora en el mes de mayo, ya ha sido sancionado por el señor alcalde mayor de Bogotá. El impacto principal es el mejoramiento de la seguridad en los distintos modos de transporte que tiene la capital de la República. Entre tanto, el acuerdo 593 con el tratamiento oportuno del cáncer de cuello uterino, cáncer de mama y de leucemias agudas pediátricas en niños y niñas y adolescentes del distrito capital fue uno de los logros por parte del polo democrático alternativo. Para nosotros esto era un propósito, lo hemos trabajado casi durante seis años y lo logramos hacer aprobar y el gobierno lo firmó, el doctor Gustavo Petro lo firmó hace dos meses. Para nosotros es una gran conquista en defensa de los derechos de la mujer.